La delegación Benito Juárez llevará a cabo el próximo 19 de octubre la primera Feria Internacional del Libro, la cual, a decir del jefe delegacional Jorge Romero, será un evento de talla mundial y en donde se espera una nutrida convocatoria. En pocas palabras, nosotros estamos esperando la asistencia de 100 mil personas para esta Feria Internacional. Los trabajos de difusión empezarán a ser desde ya, desde hoy, con todo lo que estamos anticipándonos para el 19 de octubre. Con el apoyo de Conaculta y la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados, la cual erogará al menos 7 millones de pesos para su realización, la primera Feria Internacional del Libro contará con importantes personalidades, entre ellas a los integrantes de la dichosa palabra. Aquí, Laura García, conductora del famoso programa del Canal 22. Yo agradezco mucho todo este esfuerzo, este tipo de iniciativas que hacen para acercar los libros a todo el mundo, sobre todo a los jóvenes que queremos, porque si bien somos muy buenos en estadísticas, también en la estadística nos dicen que somos el país de Latinoamérica que menos libros leemos al año. La Feria Internacional del Libro en la Delegación Benito Juárez, el próximo 19 de octubre, buscará hacer un encuentro de letras, pero también de arte. Es decir, vamos a ambientar esa Feria de Libro. En fechas que sean propicias va a haber también danza, va a haber también música, va a haber conciertos, va a haber narrativas, va a haber lectura de poesía, va a haber lectura, pues lo que suele hacerse de prólogos. Estamos buscando que también haya presentaciones de libros. Obvio, vamos a invitar autores.